hola hola gente bienvenidos y pues el sni 2023 ya hoy debería de estar demostrando los resultados pero mister pasillo el pasillo unipresente ha informado de que supuestamente será a partir de mañana martes no obstante los resultados la fase de asignación como tal está programada para finalizar el 15 es decir que a partir del 15 el sistema debería mostrar los resultados preliminares y entre el 15 y 15 y el 20 aproximadamente 20 21 debería estar la fase de modificación activa y del 21 al 25 se acabó es decir que antes de septiembre oxu ha prometido que va a dar los resultados definitivos ok así que no cunda el pánico relax no es que vas a llegar en septiembre en las nebulosas de aquí a septiembre vas a tener tu certificado con la universidad correspondiente en la cual quedaste asignado o asignada a través del sistema nacional de ingreso sni 2023 en fin entonces es bueno y reitero que para aquellas personas que se están graduando de la universidad y pues por cosas de la vida nunca entregaron al bendito certificado el sistema una vez finalice la fase de asignación va a estar abierto para aceptar nuevos registros porque porque muchos me han escrito de qué necesitan el certificado de ya para ayer pero el sistema no los deja inscribir que no no pasa de los datos personales que bla 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 ese bla 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 es que vuelvo y repito el sistema está en la fase de asignación y cuando está en la fase de asignación es un proceso muy delicado que requiere mucho computo y pues es el es el servidor del sni no es la nube de amazon web service o algo por el estilo así que simplemente esperen a que termine la fase de resultados preliminares y una vez abra la parte de modificaciones allí en teoría los que necesitan solamente el certificado podría inscribirse también de manera extraoficial habían informado de que aquellos que por no sé no se inscribieron durante no sé cuánto tiempo llevo yo diciendo que el que 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 el sni 2023 que el sni 2023 pero pero hay una pequeña posibilidad de que la gente quiera optar por cupo pero a estas alturas no se han podido inscribir existe una pequeña posibilidad de que se pueda inscribir en la fase de modificación cuál es la diferencia bueno la diferencia es que como no te estás inscribiendo en la fase de modificación lo que sea que inscribase en las opciones en el propósito de registro pues esas van a ser las opciones definitivas es decir no vas a tener la oportunidad de modificarlo ni vas a tener la oportunidad de ver resultados preliminares porque te saltaste esa fase esa es la diferencia pero vuelvo y repito esto es totalmente extraoficial el año pasado lo hicieron porque hubo algunas personas que extrañamente se quedaron por fuera y pues le dieron chance a última hora pero si es verdad que no tuvieron oportunidad de modificar las opciones es decir las opciones que ingresaron esas fueron las opciones donde fueron asignados entonces bueno no se maten por entrar al sistema hoy es más de género dejen relax el sistema no lo toquen mucho sobre todo la parte de registro mientras siga apareciendo el letrero que oxu que la brisa la rosa guadalú porque no sé qué dejen quieto el sistema que todavía están corriendo la asignación de cupo y eso consume muchos recursos así que bueno y si quieren que el sistema nacional de ingresos siga siendo gratuito pues no lo presionan mucho porque no hay plata para estar pagando amazon web service google cloud azure de microsoft no 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 esto es el servidor de oxu así que bueno en fin bueno hasta acá la información también les recordando que hoy lunes 14 es feriado bancario nacional en la república bolivariana de venezuela por lo que el sistema de transferencias inmediatas no estará disponible y tampoco va a estar disponible los servicios en taquilla así que si pegaste es una de obtener una cita para la tarjeta del banco venezuela el domingo a las 3 de la mañana pues te participó y te informó que no vas a poder buscar la tarjeta hoy que tiene que ser a partir de mañana que por cierto que el banco de venezuela informó que ya hay un lote considerable de tarjetas y que las mismas ya están viniendo con la opción de contactless o sin contacto que es el logo que aparece como como el logo del wifi pues bueno ya el banco de venezuela está implementando el pago sin contacto y credit card también informó que los puntos de venta ya también están aceptando visas sin contacto antiguamente solamente aceptaban mastercar sin contacto ahora también algunos puntos ya están leyendo las visas débito prepagadas y de crédito sin contacto el único punto de venta bizarro sigue siendo el de banca miguel que pide el código de seguridad no sé para qué pero si he notado que esa opción de pedir el código de seguridad es solamente cuando haces la venta con la opción de venta con tarjeta internacional porque si la venta la procesa es en bolívares el sistema la procesa como una tarjeta convencional la tasa del banco central de venezuela y te liquida la cuenta en bolívares no sé cómo es el maní con el punto de venta de banca amiga porque no ha tenido la oportunidad personal de probarlo pero si sé que esa opción de que te pide el código de seguridad solamente cuando cuando el punto de venta está habilitado para pagos internacionales pero si utilizas la opción de venta en bolívares convencional como que se fuera cualquier otra tarjeta el punto de venta no va a pedir esos datos entonces mosca con eso mosca con los puntos de venta bancamiga porque eso se presta para muchas cosas es decir el código de seguridad de una tarjeta de débito o crédito no es cualquier cosa no es cualquier cosa están volviendo otra vez el carding está volviendo otra vez la clonación de tarjeta están volviendo otra vez la manía de tomar las fotos a la tarjeta entonces mosca con eso mi recomendación es que utilicen la tarjeta walli de vanesco panamá y tec que es una tarjeta prepagada débito mastercard débito que no tienen ningún tipo de datos impresos ok esto esto es espectacular porque la tarjeta sin lee que tiene mucha publicidad si tiene mucha publicidad habla pero tiene todos los datos impresos y de paso están impresos por un soldado o sea que ni siquiera que tienen que voltear la tarjeta para verla en detalle no tú vueltas la tarjeta y está todos los datos entonces en ese sentido es mejor la tarjeta walli walli además tiene un programa de cashback que los días jueves te regresa el 35 por ciento de lo que sea que gastes en farmacias y supermercados entonces no es mucho pero te salva la patria bueno por lo menos te sirve para pagar netflix te sirve para no sé algo es algo y lo mejor de todo es que no tiene ningún tipo de comisiones mientras que el significado ahora está por el aire que respira walli prácticamente te está pagando por utilizar la tarjeta y sé que no es muy común en venezuela la generación actual no tiene ni idea de que es un club de puntos ni nada por el estilo pero en los países donde la economía no sufrió tantos colapsos los programas de lealtad y todo lo demás siempre han existido y pues walli ha recuperado esto y es un distintivo espectacular y además la tarjeta de débito física no te cuesta un ojo la cara creo que el envío ahorita creo que está en cinco dólares y te llega en una semana o dos semanas entonces aprovechen la oferta de walli tech de vanesco panamá y walli tech así se llama la empresa como buscan walli bueno walli la buscan con w a l l y walli así como el robot de la película en fin entonces ya saben hoy es feriado bancario todavía no aparecen los resultados del sistema nacional de ingreso y pues a partir de mañana es que se retomará el trabajo presencial de oxxo así que relajados todavía pueden seguir con la ansiedad y la incertidumbre en fin recuerden que igualmente van a tener la oportunidad de modificar las opciones así que tampoco es nada tampoco haciendo el mundo y en otro episodio también les voy a hablar de las alternativas a oxxo porque oxxo no es el fin del mundo existen 500 mil oportunidades y modalidades de estudios en venezuela de hecho es una de las pocas cosas rescatables bueno una de las tantas cosas rescatables suena mejor de venezuela y es que la educación superior es muy superior por cierto que felicitaciones a la universidad central de venezuela que la facultad de medicina está de aniversario en fin bueno yo soy Orlando Roseli y para no hacer esto más largo me despido como siempre diciendo las bendiciones éxitos y pues mucha salud tanto mental como física y pues nos escuchamos en un próximo episodio hasta la próxima